Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y del Caribe somos tú y yo, y saco para gozaderas, Miami me lo confirmó, y el arrojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tú y yo, la cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Bill y Rubina, Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica, Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de los latinos.